Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza, sí, al Señor Jesús Alabanza, sí, al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Así se alaba a Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza sí Al Señor Jesús Alabanza sí Al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Así se alaba a Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Adiós neos pues Todos están parados Yo no vine para estar sentado Yo vine a alabar a Dios Yo vine Miren Yo vine Yo vine Yo vine Yo vine Yo vine Alabare 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 Yo le alabo en la mañana, le alabo por la tarde Le alabo el mediodía, le alabo por la noche Alábale tú mi hermano, alábale, alábale Y esto significa, estamos en victoria Alábale tú mi hermano, alábale tú mi hermana Alábale tú mi hermano, alábale tú mi hermano Y esto significa, estamos en victoria Y esto significa, estamos en victoria Levanta tus manos, comienza a recibir Levanta tus manos, comienza a recibir Me está cayendo aceite, aceite de lo alto Me está cayendo aceite, aceite de lo alto Y siéntalo, y siéntalo, y siéntalo Espíritu Santo, sacame a danzar Espíritu Santo, sacame a danzar Y sacame a danzar Siento el feo del Espíritu Santo, Espíritu Santo me está llenando Yo quiero, yo quiero, yo quiero más poder Yo quiero, yo quiero, yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más, alábalo, alábalo esta noche, dale la gloria a él esta noche Vamos, no miras al que está a tu lado, sino que alábalo Cierra tus ojos a Dios en esta noche Cierra tus ojos y alábalo porque él está aquí Él está en esta noche para dar, para dar la salvación, para sanarte Alábalo, vamos El, 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 si, ay 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 Dios mío, el ropa alábalo, si, alábalo, vamos tiene una danza abida ahí para el, si, 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 vamos Se rompieron las caderas en el nombre de Jesús Vamos en el nombre de Jesús La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder Te llena, te llena, te llena y te restaura Te llena y te llena, te llena y te restaura Te llena y te llena, te llena y te purifica Te llena y te llena, te llena y te resta Siente la pie, sentir 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 la pie Te llena y te restaura Siente la pieivel, sentir la piezero, sentir la pie 머리 en medio Allí ya te lleno, Allí ya te lleno, Allí ya te lleno, Allí ya te lleno Tiene el Espíritu Santo, Tiene el Espíritu Santo, Tiene el Espíritu Santo Paséate, paséate, paséate Nazareno Paséate, paséate, paséate Nazareno Y esto significa que estamos en victoria Cuando se levantaron los malinos van a romper mis carnes Cuando se levantaron los malinos van a romper mis carnes Ellos tropezaron, ellos también caeron Ellos tropezaron, ellos también caeron Pues tu Señor eres mi gloria Pues tu Señor eres mi gloria Eres mi gloria el que levanta mi cabeza Eres mi gloria el que levanta mi cabeza Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza Por un camino vinieron, aciéndese irán Por un camino vinieron, aciéndese irán Por un camino vinieron, aciéndese irán Y yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Y llena mi vida ahora Allí ya se llenó, allí ya se tocó Allí ya se llenó, allí ya se llenó Juego de lo alto Juego de lo alto Juego de lo alto Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y llenó, y llenó, y llenó, y llenó Y llenó, y llenó, y llenó Y llenó, y llénóme con poder Y llenó Y llenó Y llenó Y llenó Y llenó Te la 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 callao si te la 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 El Espíritu Santo está haciendo algo esta noche, ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¡Santo, santo, 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 santo es el Señor! ¿Santo, santo, 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 santo y santo es el Señor? Sangre de Cristo tiene poder Te llenó, ya te llenó, ya te llenó Te llenó, ya te llenó Te llenó, te llenó el poder Te llenó, ya te llenó el poder Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús Se rompen las cadenas En el nombre de Jesús Se rompen, se rompen, se rompen, se rompen Se va la rebeldía En el nombre de Jesús Se va toda tibieza Y el nombre de Jesús No la agarré, y déjela Te llenó, te llenó, te llenó, te llenó Te llenó, te llenó el poder Te llenó, te llenó el poder Que lleno, que lleno el poder Juego en el altar, juego en el altar Juego en el altar, juego en el altar Juego en el altar, hay juego en el pavo al carval El juego en el altar tiene que estar encendido El juego en el altar tiene que estar encendido Encendido, 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 encendido Encendido, encendido, encendido Vibra, calla, vaso, araya Encendí, 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 encendí Dios mío Encendí, 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 encendí En sounds, you're welcome Yo veo la gloria de Dios esta noche Yo veo la gloria de Dios alabando ahí Dios trae unas palabras poderosas en esta noche Que hay arriba de los wall Me mando a Dios flagga Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos. Levanta tus manos al cielo. Es que Dios se muere. Todo el mundo levantando sus manos al cielo. Era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles subían, ángeles bajaban. Ángeles subían, ángeles bajaban. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Gózate mi hermano, porque somos sendero de luz. Era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles subían, ángeles bajaban. Ángeles subían, ángeles bajaban. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles subían, ángeles bajaban. Ángeles subían, ángeles bajaban. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Gózate mi hermano, porque somos sendero de luz. Gózate mi hermano, porque somos sendero de luz. Era una escalera la que Jacob veía. Era una escalera la que Jacob veía. Ángeles subían, ángeles bajaban. Ángeles subían, ángeles bajaban. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Ángeles subían, ángeles bajaban. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Ángeles subían, ángeles bajaban. Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Con gozo para el Rey de Reyes. Para ti, Jehová. En el nombre poderoso de Jesús. Te alabamos a Jehová, te alabamos a Jehová. En el nombre de Jesús. Te adoramos a Jehová, te adoramos a Jehová. En el nombre de Jesús. Te glorificamos a Jehová, te glorificamos a Jehová. En el nombre de Jesús. Te amamos a Jehová, te amamos a Jehová. En el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, Oba, tú eres grande Te alabamos, Oba Por toda tu gracia, Señor Te alabamos, Oba Te alabamos, Oba En el nombre de Jesús Te adoramos, Oba Te adoramos, Oba En el nombre de Jesús Te adoramos, Oba Te adoramos, Oba En el nombre de Jesús Te amamos, Oba Te amamos, Oba En el nombre de Jesús Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, Oba Tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, Oba Tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, Oba Tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores, Oba Tú eres grande Un gozo para el Rey de Reyes Para ti Jehová En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos oh Jehová, te alabamos oh Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos oh Jehová, te adoramos oh Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos oh Jehová, te glorificamos oh Jehová En el nombre de Jesús Te amamos oh Jehová, te amamos oh Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes Señor de señores Jehová, tú eres grande Te alabamos oh Jehová, te alabamos oh Jehová Por todas tus gracias Señor Te alabamos oh Jehová, te alabamos oh Jehová En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego que me está quemando Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando 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 Siento el fuego que me está bautizando Siento el fuego que me está bautizando Siento el fuego que me está bautizando Santo, siento el fuego del Espíritu Santo, y al ritmo de mi acordeón. Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba Dios a toda hora. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba Dios a toda hora. Aquí se ayuna, aquí se ora, te alaba Dios a toda hora. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo, siento el fuego del Espíritu Santo. Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos. Aunque es atar, interrumpir, mi caminar, ayúdame. Avanzaré, hasta llegar, donde tú estás, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos. Aunque es atar, interrumpir, mi caminar, ayúdame. Aunque es atar, interrumpir, mi caminar, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, avanzaré, hasta llegar, donde tú estás, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Yo quiero seguir tus pasos de suerte Aunque es andar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos de suerte Aunque es andar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos de suerte Aunque es andar, interrumpe mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Música Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, avanzaré hasta llegar Donde tú estás, donde tú estás Donde tú estás, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Hasta llegar Donde tú estás, ayúdame Música Música Yo quisiera adorarte a ti Adorarte a ti, oh mi buen Jesús Te pido perdón Te pido perdón, mi buen Jesús Humillado estoy, hoy delante de ti Por qué sé Por qué sé Qué difícil es Qué difícil es Es vivir sin ti Pero qué difícil es vivir sin ti Sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir Cereca 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 Pero que difícil es vivir sin ti, sin ti, sin ti Hoy yo quiero que me enseñe a vivir cerca de ti Será de ti Te alabaré Señor Y cantaré a tu nombre Por una entrega Te alabaré Señor Y cantaré a tu nombre Te alabaré Señor Y tú me has amado Y cantaré a tu nombre Te alabaré Señor Y cantaré a tu nombre Y cantaré a tu nombre Te alabaré Señor Te alabaré Señor Y cantaré a tu nombre Por una entrega Te alabaré Señor Te alabaré Señor Y cantaré a tu nombre Te alabaré Señor Y cantaré a tu nombre Y cantaré a tu nombre Y cantaré a tu nombre Te alabaré Señor Y cantaré a tu nombre Y cantaré a tu nombre Te alabaré Señor Y cantaré a tu nombre Y cantaré a tu nombre Y cantaré a tu nombre La palabra Y cantaré a tu nombre Y cantaré a tu nombre Y cantaré a tu nombre ¡Aleluya! ¡Dios en la fe! ¡Te alabas, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo tengo el niño, el que es mi corazón Yo tengo el niño, el nuevo amor de Dios Así es, Oriana Yo tengo el niño, el nuevo amor de Dios Yo tengo el niño, el que es mi corazón Yo tengo el niño, el nuevo amor de Dios ¡Qué sabor nicaragüense! ¡Vamos, R! ¡Para que se goce! ¡Sí! Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Aleluya, 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 Gloria a Dios Aleluya, 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 Gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó No siento en la mano, no siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor, yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabe, lo que aquí ha de pasar, solo tu señor lo sabe, lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar, bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el Espíritu de Dios, como un rayo el Espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están en el nombre de Jesús Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están Ya las cadenas rotas están en el nombre de Jesús Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da Como un rayo, el espíritu de Dios, como un rayo, el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Siento un fuego que me está quemando Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor, solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar, bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar, bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar. Como un rayo, el espíritu de Dios, como un rayo, el espíritu de Dios, cayendo sobre mí, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, que quema, que quema, que quema, que quema el alma, que quema, que quema, que quema, que quema el alma. Y a las cadenas rotas están, y a las cadenas rotas están, y a las cadenas rotas están, en el nombre de Jesús, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Como un rayo, el Espíritu de Dios, como un rayo, el Espíritu de Dios, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, que quema, que quema, que quema, que quema el alma. El Espíritu de Dios 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 Acércate al altar, que ahí se encuentra Dios No, 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 en la distancia no Acércate al altar, que aquí está el Señor ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te alaba Porque sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Dígale Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios, puerta del cielo Él la llamó, su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos, démosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive por los siglos de los siglos Aleluya, tú eres el alba, tú eres la omega, es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret, el rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá No vivo yo, más Cristo Vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo No vivo yo, más Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo ¡A su nombre! ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero, Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Y que el Espíritu Santo gobierne en todo mi ser Como la varadearon Yo quiero, Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero, Padre reverdecer Quiero ser lleno de tu poder Yo quiero un Padre reverdecer, quiero ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios Esas palmas que se oigan fuerte, fuerte, fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre gloria Vamos, métete en el fuego, métete en el fuego Métete en el fuego, la iglesia quiere fuego La iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego Ahí toca Nazareno Toca, llena Nazareno Llena A su nombre Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don Que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial Derrama fuego pentecostal Derrama fuego celestial Derrama fuego pentecostal Está sanando esta libertad En el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad En el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios ¿Cuánto alaban el Espíritu Santo? Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostal Derrama fuego celestial, derrama fuego pentecostal Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder aquí, se siente, se siente el poder allá ¡Oh, aleluya! Y esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió, esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió, esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió, esta fiesta se prendió Se prendió, se prendió Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Se gozará, se gozará, se gozará ¡Amén! Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios ¡Amén! ¡Amén! Desde laOrta en la Higa Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Cristo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo esta Ahora vivo esta Ahora vivo esta Ahora vivo esta Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Esto está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Esto está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Si el Espíritu de Dios se le cae sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como llama Y siéntelo como llama, quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Música Y fuego, fuego, del cielo queremos Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Espíritu Santo ven y llena mi vida ahora Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria En victoria y 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 en victoria Pedro y Juan subían juntos hacia el templo de la hermosa Pedro y Juan subían juntos hacia el templo de la hermosa El cojo una limosna pedía, más Pedro nada tenía El cojo una limosna tenía, más Pedro nada tenía Y en el nombre de Jesús el cojo se levantó Y en el nombre de Jesús el cojo se levantó Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios ¿Y como le vas a hacer? Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lleno quiero ser Señor en su viña a trabajar Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautizado quiero ser en su viña a trabajar Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Venceré, venceré, porque él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús, mi Señor Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús, mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar El que no se prepare aquí se va a quedar Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma, es que ya me fui con él Batalla no es batalla, si no viene la prueba Si no va la calumnia, batalla no es batalla Con Jesús yo iré, ganaré la batalla Tu ganarás la batalla, yo ganaré la batalla Tu ganarás la batalla, yo ganaré la batalla Sin santidad, nadie verá al Señor Sin santidad, nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó El diablo me tenía atado, pero Cristo me libertó El diablo me tenía atado, pero Cristo me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero que felicidad El Evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo Del Evangelio es poder de Dios Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Y así, así, así se alaba a Dios Y en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba, porque Dios estaba ahí Sentía que bajaba el Espíritu Santo, sentía que bajaba el Espíritu Santo Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate en esta iglesia, y llénala de poder Paseate en esta iglesia, y llénala de poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió, se corrió, se corrió, se corrió ese animal, se corrió, se corrió, se corrió ese animal. Y aquí en esta iglesia el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió, se corrió, se corrió ese animal. Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder, aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder y el poder de Dios ya está aquí. Y el poder de Dios ya está aquí, que me llene, que me llene, que me llene a mí, que te llene, que te llene, que te llene a ti. Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Lléname de tu espíritu Lléname de tu Espíritu, lléname de tu Espíritu Señor Jesús Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Contente muy alere, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alere, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez De parte de su hijo Eleazar Ramírez Juego 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 J El Espíritu está en gozando, ese fuego le está derramando, el Espíritu está en gozando. Dios escucha la oración, la oración, la oración. La oración, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar. Gloria sea a Él, tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar. Gloria sea a él Ponte el timo y alere, alabo a mi Dios Porque él me dio la vida y me dio la salvación Ponte el timo y alere, alabo a mi Dios Porque él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez De parte de su hijo, Eleazar Ramírez Juego 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 J El Espíritu está gozando, ese fuego está derramando, el Espíritu está gozando, Dios escucha la oración, la oración, la oración. Tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, gloria sea a Él, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar. Gloria sea a él Gracias por ver el video Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente A su nombre, con gloria a Dios fuerte Aleluya Oh, bendito tu nombre, Señor Hay poder en tu palabra, Dios Bendice a tu pueblo, Padre, esta noche Poderoso Jesús, que adoramos Me siento, mi señor, desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo seguiré confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Oh, aleluya, señor, que adoramos Me siento, mi señor, desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo y un segre confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí a mi mente Permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente A su nombre Con gloria a Dios fuerte Aleluya Oh, bendito tu nombre, señor Hay poder en tu palabra, Dios Bendice a tu pueblo, padre, esta noche Poderoso Jesús, que adoramos Me siento, mi señor, desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo y un segre confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Pero permíteme, señor, agradecerte Dígale Es todo lo que traigo aquí en mi mente Oh, aleluya, señor, que adoramos Me siento, mi señor, desesperado Por la prueba que ha venido y no soporto Pero yo y un segre confiando Esperando que algún día me responda Que mi vida has guardado y no comprendo Yo al mundo no regreso nunca, nunca Yo sé que me has rodeado hasta la muerte Y de la muerte, mi señor, me levantaste Hoy quiero con mi canto agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente Pero permíteme, señor, agradecerte Es todo lo que traigo aquí en mi mente A su nombre Espíritu Santo, ven y llena mi vida hoy 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 Y llena mi vida hoy Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, así, así se alaba Dios Y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Sólo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza y danza y danza como David Y danza y danza y danza como David Sólo para él, sólo para él, sólo para él Sólo para él, sólo para él, sólo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, sólo para él Sólo para él, sólo para él, sólo para él Y danza y danza y danza como David Y danza y danza y danza como David Y danza y danza y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Espíritu Santo Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él Solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David